Ay, ya está la actriz y ahora la que no quiere ser famosa. Vamos, hay cosas feas en esta vida. ¿Viste la parte más baja? No, yo soy baja. ¿Sí? Tengo el brillante y el sol con los vivos fallos cuando el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. Y el brillante y el sol con los vivos fallos y el monte se va. Hoy encontré un lugar para los ojos de nuestra nueva tierra. América, América. ¡Muy bien! ¡Alevaria! Un inmenso jardín es que es América. Cuando Dios hizo el edad pensó en América. ¡Muy bien! Ahora me dedico a esto. Muy bien, ahí está contratada. Cada año el atardecer es una necesidad y escucha el viento que me trajo su canción en una queja de amor como un lamento. El perfume de una flor el ritmo de un tambor en las praderas tan salvo en el caipas que el pueblo que aún no ha roto sus cadenas. ¡América! 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 Todo un inmenso jardín esto es América. ¡América! Cuando vienes y se le dé pensé en América. ¡América! ¡América! ¡Muy bien! Carmen, no sé por qué te hacen la otra, ¿eh? ¡América! Bueno, me faltan Florita de cumpleaños y ya estamos, ¿eh? Yo ya estoy. Yo ya estoy. ¡Falta Flor! ¡Falta Flor! ¡Falta Flor! ¡Falta Flor! ¡Vamos! 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 Escuchame hasta el nene canto. ¿Qué querés? ¡Bien! ¿Sabés qué vamos a cantar? Ah, del que vamos a cantar lo tengo de esta, pero yo te lo voy a decir, pero yo te lo digo muy bien. Eh, ¿sabés qué vamos a hacer? ¿Qué? A mi manera. ¿Les gusta? ¡Sí! Un tema re fácil. Un tema re fácil. Y venga, ¿cuál es el problema? ¿Qué? ¿De a una tiene que pasar como el colegio? No, venga. Venga. Cuanto más mejor. Venga, venga. Sí, la niña también, vamos. Juli dame, Juli dame. No sé... No sé qué puede decir ella que está mirando atrás porque tiene dos años, pero vos no importa. Siempre hay algo. ¿Vamos? Uy, qué vergüenza. ¿Vos vas a ser mi nuera? Todavía no, no sé. Ya ve qué lindo chico que es el mío. Es bueno. ¿Es serio? Bueno, no está bien. No le gusta. Bueno, no. Voy a hacer llorar. Es medio tonto, pero es lindo. No quiero decir nada porque está el Señor acá presente, porque si no diría otras cosas más. No, los hombres son muy importantes en la vida. En la vida de ellos. 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 Mejor mandemos más. Vamos, a mi mañana. Bueno, no tengo idea. Yo tengo que levantar. Cuanto más, si puedes improvisar. Todo improvisación. Estoy mirando atrás. Y quiero ver. Mi vida entera. Mi vida entera. Sí, mi vida entera. Sí, mi vida entera. Sí, mi vida entera. Y sé que estoy en paz. Pues la viví. Pues la viví. Pues la viví. A mi manera. Siempre es la misma posición. Crecí sin derecha. Logré abrazar. Logré abrazar. El mundo todo. Y más. Y mucho más. Y mucho más. Mucho más. Y de mi modo. Y ahora de nuevo. Valor. Valor. Lo conocí. Lo conocí. Y recibí. Y recibí. Con pensaciones. Seguí. Un informe. Un informe. Los auditores no conocían. Oendreios. Y más, y mucho más, y mucho más, viví a mi modo, viví a mi modo, pues él está sentado ahí, ¡ah! 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 Y yo, te adoré a ti, hasta la acción, te sacaré seguir, sin más llené, sin más llené, sin más llené, sin más llené. ¿Por qué vivir? ¡Por qué vivir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡A mi manera! ¡A mi manera! ¡Eso! Lloré con mi reír y compartí en vidas largas. Lloré con mi reír y compartí en vidas largas. Jamás me arrepentí, jamás me arrepentí, si amándole, si amándole todos mis sueños. Lloré, y sin reír, y sin reír, de mi manera. Si hay que morir, ni hay que pensar, nada de entender, sin entregar. A mi manera. A mi manera. A mi manera. A mi manera. Muy bien. A mi manera. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Estoy, estoy mirando atrás. Bueno, saludos. Primero quien. Bueno, bueno, dale. Yo te acompaño. No, no, no. No, no, no.